Hola queridos amigos, soy la profesora Elena Garindo siguiendo nuestro ciclo navideño. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Miren de acá, este es el molde. Es como unas paletas, les llaman el nombre, que se le conoce como Cake Cycle. Miren este molde, de aquí vamos a hacer, a trabajarlo y le vamos a poner un relleno. Es bonito porque lo vamos a decorar tipo navideño. Ingredientes para nuestras paletas. 200 gramos de un queque, puede ser de chocolate o de vainilla. 100 gramos de un maja blanco espeso. La esencia de fratelo, en este caso voy a usar nuez. Ustedes lo que ven aquí es kiwicha, esta es quinoa, ya reventada. También, por supuesto, que es chocolate blanco, cobertura, bitter. Y ustedes pueden ver aquí, que vamos a usar el color, los colorantes a la grasa de fratelo celeste, y para decorar con colorante a la grasa verde, rojo y amarillo. Eso es todo, empecemos. Aquí tenemos un molde. Vamos a necesitar este molde, y este tipo de palitos, de helados, ¿no? Son palitos de madera, son bastante económicos. Entonces, vamos a empezar. Aquí yo tengo la cobertura blanca. Vamos a trozar agua. Vamos a trozar agua. Y le vamos a poner un poquito del colorante a la grasa color celeste. El blanco no necesita, lo dejamos tal cual. Y los 100 gramos de la cobertura tipo bitter. Este es para hacer los casquetes. Vamos a prender y vamos a empezar a derretir. Primero, ustedes, si quieren colorear, yo les sugiero que, conjuntamente con la cobertura, ponerle el colorante. Si ustedes lo van a hacer, primero derrito la cobertura y después le echo el colorante a la grasa, no va a agarrar. Y se van a formar unos puntitos azules, que quiere decir que el colorante se ha encapsulado y no les va a dar el color. Un poquito nomás es un color celeste. Miren qué bonito está. Después el blanco. Y si ustedes, por ejemplo, desean un color un poquito más blanco, podemos echarle el colorante a la grasa. Para el chocolate también debe ser un poquito. Y acá tenemos la cobertura simple, bitter. Nada más la cobertura, solo. Entonces, vamos a empezar a derretir los tres. Vamos a derretir. Mientras más brillo va a salir y más homogéneo va a estar. Miren, que esté fluido, que esté completamente casi frío, que no esté caliente, porque si no, del contrario, se pega en el molde y ya no se puede desmoldar. Vamos a poner acá la cobertura que le he pintado de celeste. Vamos a también poner la cobertura blanca. Y ya vamos a hacer vibrar y simplemente vamos a empezar a girar. ¿Ven? Y vamos a seguir girando, 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 hasta hacer todo un buen casquete de chocolate o de cobertura celeste. Miren, igual el blanco. Entonces, vamos aquí. Tiene que ser un casquete bastante grueso. Entonces, miren, conforme lo vamos poniendo, solito se va secando. ¿Qué pasa si yo le pongo esta cobertura si no la he batido y esté casi frío? Simplemente todo se va a ir al fondo. Y todo esto, miren, cómo está agarrando los costados, ¿no? Si estuviera caliente, todo se va al fondo y me va a dejar un casquete en los costados muy clarito. Y se va a notar el relleno. Si ustedes desean, se pueden ayudar también con la cucharita. Igual como hemos hecho el blanco y el celeste, vamos a hacer con la cobertura bitter. Yo en este caso, en este molde, los estoy haciendo uno, dos y tres colores. Para la mejor facilidad de ustedes, les sugiero que en este molde, por ejemplo, hacen todo celeste, después hacen todo blanco y después todo chocolate. Entonces, vamos igual, vamos a ir girando y como pueden ver ustedes, va cubriendo todas las paredes y el fondo. Bien, vamos a hacer ahora el relleno. Pero lo que tenemos que hacer es primero las migas. O sea, todo este queque lo vamos a hacer migas. Una vez que he hecho las migas, vamos a agregar el chocolate, el maja blanco, la quinoa, la kiwicha, que esto lo pueden reemplazar por nueces, almendras, lo que ustedes desean. Y también unas gotitas de esencia de nuez o la esencia que sea de su gusto. Entonces, primero, ya derrete el chocolate. Segundo, vamos a lo que está aquí. Vamos a mezclarlo. Miren, la cobertura derretida. Podemos con todas las paredes. vamos a agregar el maja blanco. Un poquito de kiwicha. Esta es la quinoa, que es más redondita, más grandecita. vamos a ponerle unas 12 gotas de esencia de nuez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. No mucho porque si no amarga. Y vamos primero a mezclar con la cucharita y después lo vamos a hacer con las manos para que esté completamente integrado. aquí, ya dejo de usar y lo que voy a hacer es con la mano hasta que esté parejo. Ahora, lo que vamos a proceder es arreglar. Tengo estos palitos, por favor, tienen que usar sí o sí estos palitos porque si los hacen los delgaditos se va a romper. Entonces, miren, esta es la masa. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente rellenar. Vamos a rellenar. Cuando esté en esta parte, si estamos a la mitad, vamos a ponerle el palito. Miren, lo estoy poniendo exactamente a la mitad. Y después, ¿qué hago? Simplemente reforzar. Vamos a hacer un salmo y que esté bastante. Si hay mucho, le quitamos. ¿Ya? Y siempre dejándole unos 2 milímetros. ¿Por qué? Porque íbamos a tapar con el chocolate. Igual, vamos a proceder con los 4. Ya terminamos de rellenar. Nos vamos a dejar un poquito secar y vamos a proceder a tapar. Entonces, miren, es la cobertura bitter y vamos a cubrir toda la paleta. Ya hemos cubierto las paletas. Ahora, ¿qué le podemos hacer? Vamos a llevarlo a la parte de arriba de la refrigeradora. siempre en el mínimo y solamente de unos 5 minutos. Nada más. Inmediatamente lo sacan y eso lo voy a hacer a continuación. Regresamos en 5 minutos. Ya lo hemos puesto en la refrigeradora, lo hemos sacado y lo que vamos a hacer es voltear. Yo les sugiero que siempre tengan una tabla o una bandeja para poder hacer esto. ¿Ven? Entonces, vamos un solito tiene que caer. Aquí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así como están, ustedes lo tienen que dejar secar mínimo unas 6 horas para poder decorar sacado del molde. Lo único que vamos a hacer es simplemente lo vamos a poner dentro de una vislina, dentro de un repostero, ¿no? O simplemente lo podemos también tapar con una hojita de papel o allá. Nosotros, como estamos grabando, no vamos a esperar las 6 horas. Ustedes, déjenlo secar y miren el brillo que tiene. Si ustedes lo ponen mucho más tiempo en la refrigeradora, todo este brillo se va a salir. Inclusive, hay muchas personas que me han escrito porque las chocotejas hasta el momento de desmoldar, ¿no? Después lloran. Yo les diría que se pasaron de exceso en la refrigeradora. Solamente es como, esto es para desmoldar. Ahora, si tienen varias paletas todo, lo pueden hacer un día para otro sin necesidad de la refrigeradora. ¡Ojo! Vamos a decorar ¿con qué? Con coberturas coloreadas. Acá tengo blanco, verde, amarillo y miren, este es el rojo. Aquí es el colorante a la grasa y viene en polvo. Entonces, conforme se va derritiendo, miren cómo se va coloreando. Si ustedes, vuelvo a repetir, si ustedes primero me derriten la cobertura y después le echan el colorante, no va a agarrar el color. Así se gaste todo el tinte, no va a agarrar el color. Miren cómo se está poniendo rojo. Y vamos a seguir batiendo hasta que el color esté uniforme. uno de los grandes problemas que las personas que trabajan en chocolatería y me preguntan cuando se les espesa mucho chocolate. El chocolate o la cobertura, mientras más fresca es, más fácil. Miren, esta es cobertura fresca y miren cómo cae. Pero a mí también me ha tocado en el mercado que por ejemplo tengo una cobertura a ver, cómo está, que está media espesa. ¿Qué es lo que tengo que aplicar? Sobre todo que como vamos a hacer la parte a decorar, se necesita agregar manteca hidrogenada de fratela. ¿Cuánto? Depende de qué tan espesa esté la cobertura. Si está muy espesa hay veces que vamos a tener que echarle todo una cucharada completa. Pero todo tiene que estar fluido. La manteca hidrogenada por si acaso es una manteca que puede pasar los días y no tiene sabor rancio. Por eso es una manteca vegetal hidrogenada. Entonces esto hace que la cobertura no se sienta ese sabor de una manteca rancia. A ver, si por ejemplo esta de acá vence en julio de 2022 quiere decir que esta cobertura con la manteca no puede durar hasta junio de 2022 como está escrito en la fecha de vencimiento. Entonces vamos a mezclar. El agua no debe dervir. Yo lo estoy haciendo para mí es más fácil poner como esta es una sartén y ponerlos varios envases. Es más fácil y sobre todo más práctico. Vamos a decorar nuestras paletas. A ver, tengo esta blanca y vamos a pensar que es un arbolito. Miren, acá le he hecho un huequito y vamos a empezar con la puntita. Vamos a hacer así. Aquí. Ven como que va creciendo el arbolito. bien, aquí lo que vamos a hacer son como unas pequeñas hojitas de muérdago. Vamos a hacerle acá en la esquina, acá y aquí. Y acá vamos a ir otro. Vamos a poner aquí y así vamos a hacer las tres hojitas. con el rojo que vamos a hacer un puntito. Miren, así queda. Como pueden ver, se ve bastante bonito. También otro, por ejemplo, los que no tienen mucho pulso, les recomiendo hacer siempre las rayitas. Nos van a salvar de cualquier apuro. Por ejemplo, vamos a ponerle verde rayitas verdes. La cobertura, eso sí, tiene que estar casi fría para que pueda tener este efecto. Aquí vamos a ponerle la roja. A ver, primero tenemos algo. Y aquí simplemente vamos a poner en este lado de aquí. Una vez que ya hicimos las rayitas, simplemente vamos a ponerle puntitos. pequeños. Queda bastante simpático. Pueden hacer con sus niños. Una vez que ya secó, vamos a ponerle puntitos en el arbolito. Aquí, acá. Y también podemos ponerle en rojo. Son chiquititos, apenitas. con la cobertura colorida de rojo, estamos así, con una S echada. Para que tenga más vista, lo vamos a hacer en toda la paleta. Y va a tener unos puntitos verde verde entre el rojo. Siempre los colores característicos de la Navidad son el rojo, el verde, el amarillo y el blanco. Y por último el celeste. Vamos a hacer una rayita y después una cruz. Y de aquí vamos a hacerle como si fueran ramitas. en cada puntita le podemos poner y a los costados solamente puntitos como si fueran los copitos de nieve que van cayendo. Entonces yo creo que aquí terminamos. Mi sugerencia es que ustedes por favor los dejen secar así como lo hemos decorado aproximadamente unas cuatro horas. Después ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo por ejemplo las bolsitas de celafán de cuatro por ocho o sea perdón cuatro por ocho y simplemente la vamos a vamos a poner cada paleta y eso sí como la bolsa es muy larga yo les sugiero que lo podrían cortar y la amarran con una cinta de agua. Entonces espero que esta idea les haya gustado practiquen suscríbanse al canal dejen su comentario y si tuvieran alguna duda encantado yo de contestarle. Entonces nos vemos hasta otro video. Chau.